Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos a mi canal En el día de hoy os voy a enseñar el corte de pelo de Johannes Y vamos a ir a visitar la tienda de unas amigas que tienen ropa de niño y es genial Así que nada, espero que os guste Y vamos a ir a visitar la tienda de unas amigas que tenemos Y vamos a ir a visitar la tienda de unas amigas que tenemos Y hemos estado allí con Susana y con Maribel, que son súper majas Y nada, ya le hemos comprado el conjunto a Johannes para la boda de mi prima Que se va a casar aquí en Sevilla Y un par de conjuntos así especiales para cuando hay ocasiones especiales allí en Finland Te voy a enseñar las cosas que he cogido en Besos Mariposas y además las voy a enseñar a vosotros Mira ¡Me encanta! Esto es un conjunto Y viene con la de esto que lo puedo combinar con más cosas que ya verás ahora Y además viene con el gorrito Me encanta Es que es súper bonito Me ha encantado el color porque Bueno, tú sabes ya, en Finlandia Muy bonito, muy chulo Yo creo que va a ser súper ponible Y luego le he cogido ¡Qué guapo va a estar mi gordito! Luego le he cogido esto que puede combinar con esto y con la parte de abajo Y además le he cogido esta ranita pero que es como así como peto Y esta es para 18 meses pero dice Maribel Le va a quedar bien porque estira Y como viene muy fruncidita queda muy bonita Y la camisa es ideal Y la camisa es ideal y además viene con body Y me ha dicho y te lo puedes meter por dentro y por fuera Me encanta, esto es una idea genial para los niños Y digo, mira, le viene súper bien porque así se lo puedo poner debajo de esto ahora Cuando hace más frío o solo con esto ¡Ay, por favor, qué chulo! Y ese es que me ha encantado Dice, vamos que... Porque dice, hombre, estas cosas generalmente se las llevan para niñas Dice, porque los colores son menos masculinos Digo, pues a mí me ha encantado Y he estado a punto de traerme una ranita pero en rosa, preciosa Digo, así que nada Pero te digo una cosa Y este le tienen más talla Como mi Johannes es un niño muy masculino, muy niño Pues está guapísimo así ¡Guapísimo! Va a estar muy gordito Y ya esto es para la boda de Loida de verano Que digo, se lo voy a pillar ya porque me ha dicho que es que están volando Las cosas de bebé se las están llevando, vamos ¿No es un poco pequeño este? No, este porque estira Además se lo hemos visto y esto es como puede llevarlo O con una camisa debajo o sin nada Va a estar para comérselo a mordisquitos Los leotardos, me faltan los leotardos y eso Pero no hace falta esto con leotardos en verano No, para esto Para estos me va a traer los leotardos Pero tienes los beige en todos modos Sí, pero no, pero claro, esto no va con beige, esto va más con blanco Eso, quédale un poco Así que nada Bueno, y os quería contar ¡Eh, que estoy muy contenta con mi gordito guapísimo! Os voy a contar que me han dicho que os van a hacer un 10% de descuento en toda la tienda Con el código de descuento Cristina Os lo voy a dejar aquí Que tampoco es tan difícil, pero bueno, lo voy a dejar aquí Entonces, si vais a tienda y les decís el código de descuento Hacen un 10% O también podéis contactarlas por Instagram o por Facebook Les decís el modelo que os gusta Y ellas os hacen el 10% Y la verdad es que tienen un montón de ideas Y yo, que soy bastante desastre para cosas de vestir Y no tan de vestir Porque claro, aquí en España la gente viste mucho a los niños Y nosotros en Finlandia pues no tanto En ocasiones especiales y tal Pero yo no he visto ninguna tienda con cosas así de vestir Así que aprovecho cuando vengo a España Y como las conozco y son amigas Pues siempre vengo y le compro algunas cositas Y la verdad es que son cosas preciosas y monísimas Y es que los precios están súper bien Siempre tienen alguna sección de descuento Y luego los precios son súper asequibles Ahora vamos a comer Y ya luego vamos a ir a cortarle el pelo de gordo A ver qué tal se porta Porque las otras veces le he cortado yo el pelo Pero no sé Se la he cortado medio dormido Cuando era súper súper bebé Así que no sé si se va a portar bien o no Ya veremos Dile ya me han cortado el pelo Ya soy un pelón Y ya ha empezado a... Sí Y ha salido rubio Ya está pilún pilún ¡Hasta pilún! 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 ¡Gracias!